Bien, amigo televidente, ahora vamos a abordar otros temas de última hora, como usted ya pudo observar, y seguimos hablando de las falencias, lamentablemente, en el ámbito educativo. Vamos a comunicarnos con el corresponsal de San Marcos, porque hay niños que actualmente se encuentran recibiendo las clases en su centro educativo, en condiciones precarias, incluso a la intemperie, porque la escuela, imagínese usted en qué mes del año estamos, y no han culminado los trabajos de esta escuela para repararla. Lamentablemente, esto es lo que ocurre en Guatemala, falta de maestros, suspensión de clases, si no se cumple con el Currículo Nacional Base, que ha tenido el propósito de tener 180 días de clases, y además de esto, veíamos ayer algunos temas, por ejemplo, la falta de la valija didáctica, la falta de refacción en estos niños para que tengan un mejor rendimiento, y además, la falta de útiles. ¿Cómo van a llegar estos niños a tener un rendimiento adecuado en nuestro país? Recuerde que justamente el desarrollo se encuentra en las aulas, en la preparación académica, y esto es, lamentablemente, lo que no está llegando al interior de la República. Si hemos visto condiciones precarias en el área urbana, imagínese usted que es más fácil accesar por parte de las autoridades, que podemos esperar de lo que acontece en el interior de la República. Justamente, de esto se habla en San Marcos, y recordemos que ya estamos plenamente en lo que es la temporada de invierno, y por supuesto, la lluvia sigue afectando a estos niños que van a ser cuando llueva, por ejemplo, y estén recibiendo clases a la intemperie. Nos acompaña Carlos Barrios en esta mañana para darnos a conocer, por supuesto, lo que lamentablemente sigue ocurriendo en diferentes centros educativos a nivel nacional. Adelante, ¿cómo está Carlos? Agradecemos esta comunicación. Amplíenos. La escuchamos. Sí, muy buenos días para ustedes. Bueno, nos encontramos en el caserío Ojo de Agua de Aldea Piedra Grande, en el municipio de San Pedro de Zacatepec, del departamento de San Marcos, donde podemos observar los niños de esta comunidad. Están recibiendo clases en lo que es un parqueo de una vivienda particular. Se encuentran los niños y niñas de los grados quinto y sexto. Esto se debe a que la construcción de la escuela lleva un 80 o un 85 por ciento y la constructora a cargo de este proyecto la ha dejado abandonada. Pero vamos a platicar aquí con el director del estado. Vamos a pedir la información. Profesor, ¿qué le dice su nombre, por favor? Porque Mario Montoya te leo. Profesor, ¿cuál es la situación de... El director está más adelante de nosotros. Y por lo tanto, pues, la construcción del plantel se ha quedado estancada en el sentido de que ellos no tienen la culpa. No ha hecho el depósito de los partidos para que la constructora siga la obra. Porque todos los partidos están regados, digamos, en casas particulares para que los niños puedan recibir clases. ¿Cuál es la situación? Pues fíjese que es un poco incómoda la situación. Nosotros, por ejemplo, ustedes ya se dieron cuenta, estamos en esta casa. Hay un molino en la cual, pues, hay mucha interferencia cuando se dan clases. Los niños no escuchan. Esto es... Seguidamente, pues, tenemos allá adelante... Por el momento, ahorita son... El invierno está afectando aún más, pues, si ustedes puedan... Aquí, como está esto, con láminas de agua, los corrazos de agua, y más cuando es granizo. Y miren, los niños aquí a veces se mojan. No hay mucho espacio para que... Esa es la situación que se vive aquí en la... Ah, ¿qué pasa? Las autoridades de establecimiento, la condición lleva año y medio un 85% con un costo de 3.500.000 dólares que hasta la fecha no se ha culminado por lo que hacen el llamado hacia las autoridades correspondientes para que puedan culminar este proyecto y que los niños tengan un lugar adecuado donde recibir el pan de saber. No sé si tienen alguna pregunta en estudio. No sé si tienen alguna pregunta en este proyecto. No sé si tienen alguna pregunta en este proyecto.